A veces pasa que la gente le agarras camote, camote se dice en Perú cuando le agarras cariño a alguien así gratis, como que de la nada, parecería que gratuitamente, porque a veces proyectas tu pasado en ese chico nuevo, en esa persona nueva, puede pasar, ¿no? Puede pasar. Este va a llegar lejos, yo era así, yo me entrenaba así, yo corría de esa manera, yo me veo en ti, o sea, se proyecta en ti, no es posible. Yo lo hablaba con mi familia porque yo les decía, no entiendo como mi propia competencia, o sea, el que juega de los juegos yo, en este caso, en el sistema que estamos usando en el momento, porque ojalá, como te digo, podamos jugar los dos, pero como la persona que, o ese lo soy yo, me está recibiendo también, o sea, realmente, yo te digo que yo le he agarrado un cariño muy grande a Hernán y estoy muy agradecido con él por lo que ha hecho. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. La tocó, la tocó. Este 4-4-2 se las trae. Esto es Al Ángulo. Pero leyendo un poco tu trayectoria, a pesar de los 25 años, hay varias cosas que saltaron que me llamaron la atención. Primero que salieras del Deportivo Cali cuando tú eres de Barranquilla, claramente. Después entiendo que el promedio del futbolista colombiano no viene del mismo nivel social de donde vienes tú. Tú estuviste en un colegio privado, te manejabas a otro nivel. Acá eso es bastante difícil, o sea, hay ejemplos, pero es un trabajo bien duro lograr sobrevivir y lograr sobrevivir a la presión familiar. Tengo entendido que tu padre es doctor, que querían que fueras médico. Toda esa primera parte donde tú decides dejar Barranquilla, ir a Cali. Creo que Rafa Santos Borrera, compañero cuarto tuyo en Cali. Toda esa primera parte fue difícil, tuviste apoyo, tuviste mucha contra. Mucha gente dice, este está loco, porque quiere ser futbolista, si puede ser administrador o puede ser médico, en fin. Bueno, esto es una historia larga, te la voy a tratar de resumir, pero todo comienza desde mi abuelo. Mi abuelo tuvo tres hijas, siempre quiso su varón y no pudo. ¿Eres el que fue presidente del junior? Él fue el presidente del junior de Barranquilla, mi abuelo. Entonces, mi abuelo siempre quiso tener un hijo varón y no pudo, y en mí encontró como ese hijo que él quería. Entonces, él me inculcó el fútbol desde pequeño. Entonces, yo a los 15 años, mi abuelo me dice que había conseguido una cosa para que yo fuera a Argentina, hacer unos entrenamientos para ver cómo me está yendo. Entonces, voy a Argentina yo y hago esos entrenamientos, pero mira, yo te digo, yo realmente busqué la parte del fútbol porque no sabían qué más hacer conmigo, yo estaba súper desordenado. Yo salía de fiesta a los 14 años, tomaba, o sea, yo hacía unas cosas que un niño de 14 años no tendría que estar haciendo, comía súper mal, del colegio me querían botar, todo mal. Entonces, me han mandado allá porque ya no sabían qué más hacer conmigo. Y resulta que por allá salía más, yo solo por allá, estaba haciendo todo mal yo. Entonces, ahí, en ese momento, conocíamos al presidente del Deporteo Cali, Óscar Astudillo. Y, bueno, mis padres lo llaman con mi representante, le dicen, mira, no sabemos qué hacer con Pablo, está súper desordenado aquí en Argentina, no está jugando, está gordo, gordo promedio, tampoco. Pero, ¿qué hacemos, qué hacemos? Me dijo, tráiganmelo acá un mes, tráiganmelo aquí al Cali un mes, que aquí nosotros lo miramos y les decimos. Entonces, llego yo al Cali y fue durísimo para mí. Llegué yo a vivir en una casa con 10 personas más, me cambiaron muchas cosas. Digamos, yo en mi casa, gracias a Dios, tenía un aire acondicionado, una cama grande, no sé, muchas comodidades. Y llego yo, dormía en un camarote con 10 compañeros más, con ventilador. Tenía que comer la comida que me daban ahí. Digamos que yo comía pura hamburguesa, comía súper mal. Entonces, tenía que comer todo lo que me daban ahí. Podía salir hasta las 9 de la noche, no podía entrar nadie a la casa. O sea, una cantidad de cosas que en mi vida cambiaron completamente, pero eso fue lo que me dio la disciplina para lo que he podido conseguir hoy en día y entender qué es lo que tenía que hacer yo para poder ser futbolista. Entonces, comienzo yo, estoy ahí en el Cali, por eso ha sido que yo llegué al Cali y no al Junior. Entonces, bueno, comienzo yo en el Cali. Yo imagínate que yo estuve año y medio en esa casa, se llama Casa Hogar. Y el tiempo máximo es 6 meses. Pero han pedido que yo me quedara un año y medio para que yo aprendiera y cambiara. Y bueno, eso me sirvió bastante. Me quedé un año y medio ahí. Comencé en el Cali a hacer todo mi proceso, sub-17. Bueno, a las dos semanas dijeron, queremos contar con él. El Cali tiene cualidades que no tienen otros delanteros de acá. Tenía más delanteros rápidos, yo era un delantero grande en ese momento. Yo, la verdad, yo siempre lo digo, yo era malísimo. O sea, yo le pegaba bien a la pelota y ya. Siempre he pateado duro, pero yo no hacía un movimiento. Yo no te controlaba. O sea, yo siempre jugué en el club, en el colegio con mis amigos. Todo, ¿viste? De joda. Y he comenzado yo. Y fue muy duro. Al principio fue muy duro porque otros compañeros le decían al técnico, si este juega, yo no juego. Me decían, vas a venir tú aquí a quitarme el puesto. A ti que no te falta nada. Y yo no sé. Así, o sea, eran cosas muy feas. A veces algunos profesores también me... Discriminaron. Me discriminaron, de verdad. Y yo no te voy a decir que fue más duro porque no he estado del otro lado, pero sí fue duro. Sí fue muy difícil porque... Porque... Viste, yo era el diferente. Era el diferente y a punta de trabajo fue que yo me fui ganando el respeto de cada uno porque yo siempre he tenido eso. Cuando a mí me comenzó a gustar el fútbol... O sea, a mí siempre me gustó el fútbol, pero cuando yo me metí el fútbol a la cabeza, con el tiempo fue pasando eso. O sea, no es que de un día para otro, sino fue pasando el tiempo y yo jugaba un partidito y hacía un gol y entonces yo quería ser mejor y me iba entrenando, entrenando, entrenando. Yo trabajé, trabajo demasiado, eso sí te lo puedo decir. Y con ese trabajo me fui ganando el respeto de esos jugadores que no querían que yo estuviera en el equipo, de los entrenadores que al principio no me querían y después me terminaron queriendo y siempre ha sido así todo desde el trabajo. Entonces, esa es mi historia de cómo llego al Cali y cómo salgo de ahí. Y después vas a Tondela en Portugal, ¿no? Bueno, entonces del Cali me comenzó a ir bien en el primer equipo. Debuté y metí un gol en el Clásico. Hice tres goles de seguidos así y me dejaron ya en el primer equipo. Entonces comencé a estar ahí y alternaba a veces como podía jugar en la sub-20 también. Bajaba, jugaba, jugaba en el primer equipo hasta que el siguiente semestre ya me quedé del todo por la edad. Ya cumplí los 20. Y ahí estuve un semestre más y fui a Portugal. Ahí en Portugal estuve en el Tondela con Sergio, precisamente Peña. Sergio Peña, claro. Con Sergio. Y fue una experiencia linda, ¿viste? Yo estaba muy joven, estaba muy inmaduro todavía y por ahí hubo muchas cosas que me costaron por ese mismo tema. No supe manejar a lo mejor la soledad, el no jugar. Porque, viste, nunca había estado acostumbrado a que no me tuvieran en cuenta para nada otra cultura, otro idioma. Pero, como te digo, yo siempre trato de aprender de todo y esa experiencia me sirvió mucho. ¿Y en Argentina estuviste en Estudiantes y en Newell's? En Estudiantes y Newell's. Ahí, bueno, ahí después de Portugal llego yo a Colombia, a la equidad. Que, bueno, ahí fue donde creo yo explotó todo mi potencial verdaderamente porque tengo la conversa de un entrenador al que quiero mucho que se llama Alexis García. Quien estuvo en la selección Colombia, lo deben conocer seguramente. Y él vio eso en mí que ningún otro entrenador había visto. Él vio lo que podía sacar de mí y con trabajo me trabajaba, me trabajaba, me trabajaba, nos quedábamos. Y ese semestre recuerdo que hice ocho goles por primera vez, nunca había hecho tantos goles en un torneo. Y ese fue el torneo de la pandemia, que se hizo largo todo el año por la pandemia. Entonces, ahí me fue muy bien y de ahí surgen los estudiantes. Llego a Estudiantes, estuve, eran 13 partidos ese torneo. No sé si recuerdas que fue el torneo que quedó campeón Colón, que fue un torneo corto. Que eran 13 de un lado, 13 de otro, clasificaban 4 y 4. Entonces, llegué como al tercer partido, hice una cuarentena, jugué el siguiente partido, debuté con gol también. Comencé muy bien y estuve en Estudiantes y me voy a Newell's en busca de más minutos realmente, porque no estaba teniendo los minutos. ¿Quién era el único estudiante en ese momento? Sielinski, el ruso, sí, Ricardo. Y ahí cuando decido irme a Newell's, me voy tres días antes de que comenzara el torneo, porque no estaba teniendo minutos en Estudiantes y yo quería tener la oportunidad de jugar más en el fútbol argentino. Y a veces ese estudiante jugaba todos los centros, todo por arriba. Sí, todo por arriba, sí. Y bueno, ahí fue que llegó a Newell's nuevamente. ¿Te puedo contar una cosa? Justamente, en relación a lo que decía Diego, yo he visto muchos... En realidad, cuando se anunció que tú venías, vimos, como cualquiera, ¿no? Videos, highlights de Zabac. Y la verdad que, como cualquiera, también mirando los videos decía, oye, este qué bueno que es. ¿No? Hace gole de zurda, controla con la derecha, mete pase de zurda. He visto tacos, ¿no? Descargas en un solo toque. La verdad, te lo digo así abiertamente. Y luego lo confirmas en alianza. Ahora, pero hablabas de Newell's que jugaba por arriba. El estudiante de Silinsky, claro. El ruso Silinsky. Y ese jugar por arriba, ¿es un tema pendiente para ti? No te vi cabecear. No, pero tiene unos goles de cabeza. No, tiene goles de cabeza. Tiene varios goles de cabeza. Aguanta, o sea... No lo hemos visto todavía en esa versión. Claro, no he visto eso todavía. No lo hemos visto esa versión. Claro, a eso voy. Es un tema pendiente de a Diego. No, te digo, ese es un tema pendiente que creo que pasé la prueba porque yo estaba en... No había hecho ni un solo gol de cabeza como profesional hasta el año pasado. No lo tenía. Y yo decía, bueno, ¿qué pasa? Que no hago... Con mi estatura tendría que estar haciendo muchos goles de cabeza. Y comencé a practicar como loco. Cabezazos todos los días. Me quedaba centro, centro, centro. El año pasado hice cinco goles de cabeza. Hice cuatro de seguidos. Y creo que logré mejorar bastante en eso. Aquí realmente sí no he tenido la oportunidad de marcar de cabeza. Creo que tampoco me ha quedado ninguna. No te ha quedado ninguna, ¿no? Por eso decía, no te vi todavía cabecear. Pero, bueno, en parte en estudiantes y en niveles algo que mejoré mucho fue mi juego de espaldas. Digamos que allá en Argentina, viste que allá dejan jugar mucho, te chocan, te pegan y dejan jugar. Entonces, eso creo que también me sirvió muchísimo para mejorar mi juego de espaldas como nube. Porque eventualmente, no lo sé, se me ocurre pensar de pronto en un sistema con dos delanteros. Con Hernán y contigo. Entonces, quizás él más posicional y tú retrocediendo un poco, ¿no? Yo lo he hablado con él. Yo lo he hablado con él porque... Con Hernán. Lo he hablado porque Hernán es un nueve que ya tiene demasiada experiencia. O sea, él, para mí, quitársela es muy difícil. Claro. Porque ya sabe cómo meter el cuerpo, ya sabe qué hacer en los momentos indicados. Entonces, yo siento que jugar con él a mí me vendría muy bien porque... Correcto. Digamos que él estaría con los dos centrales siempre aguantando, sosteniéndola. Y me permitiría a mí estar libre para hacer diagonales, para moverme. ¿Lo han ensayado? No lo hemos ensayado. Bueno, en partidos no lo hemos ensayado. Creo que es una alternativa que ojalá algún día Chicho lo apruebe. Y que en algún momento seguro lo vamos a ver. Pero yo, sin haber jugado mucho con él, siento que me entendería muy bien con él. Seguro. Y esto que nos comentabas, que también te ocurrió con Escoco y hoy te ocurre esta competencia, finalmente con un compañero de equipo por el puesto, cómo se maneja como jugadores profesionales, cómo lo conversan, si se conversa, cómo se trabaja para que el ambiente siga siendo positivo, ¿no? Sí. Bueno, yo he tenido bastantes competencias en todos mis equipos, pero sí te puedo decir, y ya lo he dicho en otras entrevistas, que con Hernán pasa algo diferente. No sé qué es, que desde el primer día que llegué y desde antes él me ha acogido de una manera, no sé si es que él ha visto algo en mí que, no sé, la verdad yo no sé por qué. No sé por qué Hernán ha sido así conmigo. Pero tú hablas mucho, perdona que te interrumpa, pero es que me interesa esto porque tú hablas mucho y repites esto de no sé lo que han visto en mí, pero ya deberías saber qué es lo que la gente ve en ti, porque es evidente las habilidades y la calidad que tienes, entonces, ¿estás realmente convencido de eso o te cuesta? Sí, pero, o sea, no sé, digamos, Hernán, ¿por qué me acogió de esa manera? No lo entiendo. Dentro de lo personal, sí. No sé por qué lo hizo, no sé, es como te digo, no sé si él ve algo en mí que... No, 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 se ve él en ti. A veces pasa que la gente le agarras camote, camote se dice en Perú cuando le agarras cariño a alguien así gratis, como que de la nada, parecería que gratuitamente, porque a veces proyectas tu pasado en ese chico nuevo, en esa persona nueva. Puede pasar, ¿no? Este va a llegar lejos, yo era así, yo me entrenaba así, yo corría de esa manera, yo me veo en ti. O sea, se proyecta en ti, una posible pregunta. Y yo lo hablaba con mi familia, porque yo les decía, no entiendo cómo mi propia competencia, o sea... Se está regalando... O juega él, o juego yo, en este caso, en el sistema que estamos usando en el momento, porque ojalá, como te digo, podamos jugar los dos. Pero cómo la persona que, o es él o soy yo, me está recibiendo también. O sea, realmente, yo te digo que yo le he agarrado un cariño muy grande a Hernán y estoy muy agradecido con él por lo que ha hecho. Sí, no, no, eso es grandeza, eso es generosidad, no, es grandeza. Es cuando ya, aparte ya el recorrido que tiene, juego Messi, ¿no? Ha sido mi campeón en Alianza y ahora vienes tú y dice, oye, tú eres mi continuidad, ¿no? Es lo que yo presumo. Acá vino un día a Barcos a conversar y demostró esa calidad que no estoy revelando nada nuevo, ¿no? ¿Ya lo conociste a Cueva? Sí, hoy lo conocimos. ¿Qué tal? ¿Qué crees que va a pasar ahí? Cueva es un pericotero, un pericotero de esos. Cueva más o menos, ¿no? No, la verdad que es un crack, o sea, es un crack y todos lo han visto. Nos hizo sufrir ahí en las eliminatorias pasadas, nosotros con Colombia. Y sé que nos va a aportar mucho, a lo mejor viene un poquito sin ritmo porque no estaba jugando, pero creo que apenas se ponga a punto nos va a dar una mano impresionante. Yo estoy muy feliz en lo personal porque sé que me va a poner a hacer muchos goles. Entonces, ojalá Dios quiera que así sea y bueno, ojalá que esté lo más rápido posible porque lo necesitamos ya. ¿Te has puesto algún número de goles en la cabeza como objetivo? Mi meta para este semestre son 11 goles. ¿Este semestre? Este semestre. ¿Te faltan 8? ¿Y en la libertad ahora? Pero mínimo, ¿ah? O sea, no creas que llego a los 11 y ya, no. Si llego a los 11, voy a ir por 12 y por 13. ¿En la apertura? En la apertura, sí. Esa es mi meta. Y 5 asistencias. Pero en la equidad hiciste 15, ¿no? En la equidad hice 15, sí. En todo el año. Ah, ok. En el año, sí. Ah, y asistencias también, ¿te pones como meta? Sí, también. ¿Está el penal o partidas tú? Depende de quién esté en la cancha. Si está Hernán, no. Salvo que ella se pase, es generoso. Ojalá, ojalá. O sea, creo que ese es un tema que ni siquiera lo hemos hablado en... Bueno, yo no sé si antes de que yo llegara lo hayan hablado, pero hay un orden y es Hernán número 1 y la bandera número 2. Si están en cancha, no sé. Porque, digamos, el partido pasado no estaban ellos en cancha. Yo la voy a ir a agarrar. Ya si alguien llega a quitarme, a lo que sea, pero yo siempre la voy a ir a agarrar. Y por último, ya lo dijiste aquí. Ya lo estás anunciando. Sí, ya. Por si acaso. Para mis compañeros, yo la voy a ir a agarrar. Voy a ir a agarrarla. Y obviamente, digamos, yo en mi equipo, en la equidad, pateaba los penales. Nos turnamos a veces con otro. Pero igual, ese juega también. Digamos que yo soy muy generoso. Digamos que si por ahí tengo un compañero que no está atravesando un buen momento y a lo mejor un penal, o sea, hacer un gol le va a dar confianza y yo soy el encargado de patearlo, no tengo problema que lo patee él también. O sea, para mí es más importante que él... Claro. Si él está bien, va a hacer mejor al equipo. Entonces... En el último gol que has metido, ¿te esperabas que Costa la dejara pasar? Sí, la verdad, justo cuando estaba... ¿Cómo así? No, o sea, cuando va el pase hacia él, no sé por qué él tiene esas cosas y yo dije, este la va a dejar pasar, te juro. Te juro que me di cuenta que la iba a dejar pasar antes de que lo hiciera. Pero preguntaron por ti, o al menos lo leí. Última pregunta, Michaelín, disculpa que te haga esta clave. Es la última. Es la... Así que elabórala bien. ¿Pero la última, última regalo? Voy a ver cómo meto dos en una, entonces. O sea, no te digo... No, 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 pero sí leí de parte del presidente de tu ex club, de la equidad, que Lorenzo y su comando técnico preguntaron por ti. ¿Te llamaron directamente? No, a mí no. No, me han llamado. Ojalá que se hayan preguntado por mí. Ahorita hicieron algunos microciclos en Colombia y estuve muy cerca de estar en uno. No se dio, pero hay que seguir metiéndole, que Dios mediante voy a poder estar ahí si sigo por este camino. Sí. No, y... ¿Cómo te enteraste que estabas... No, pero es que es la misma pregunta, el mismo tema. Ah, es la misma pregunta. Claro, porque dices, estuve muy cerca. ¿Cómo te enteraste que estabas muy cerca, que estabas ahí, Serki, que estabas ahí nomás? Porque ellos fueron a los equipos de... A cada equipo en Colombia y hablaban con los técnicos. Y obviamente, como te digo, yo tenía una muy buena relación con Alexis y él me contaba que... Que digamos que de los de la equidad yo era uno de los que podía estar ahí, que ellos ya habían hablado de mí, así como de un par de compañeros más. Entonces, por eso fue que te digo que estuve un poco cerca de estar ahí. Y desde aquí te deseamos que te salga todo muy bien, sinceramente, en tu profesión, en la vida. Te hemos podido conocer un poquito más y creo que el público no me va a dejar mentir. Hemos conocido a una gran persona y te deseamos muchísimos éxitos, Pablo. Y gracias por estar aquí una vez más. Bueno, muchísimas gracias y también a ustedes por la invitación. Pasamos un buen rato y, bueno, un saludo a toda la gente que está viendo y a Río Alianza. Listo. No quiero despedirme del todo sin antes poder entregarte un regalo que tenemos para ti, porque además tú nos estás regalando tu tiempo y tú... No hay regalo, ahorita me tienen que hacer una transferencia por el... No te preocupes, no te preocupes. Está todo estipulado. Podríamos despedirnos con su canción de fondo, ¿no? Podría sonar en el fondo. Sabemos que estás practicando piano, guitarra. Y acá, a propósito de Vallenato, que es muy de Colombia, queríamos regalarte este charango con muchísimo cariño para Pablo Zabat. Muchas gracias, gracias. Permíteme cerrar la puerta para que no se metan las moscas. Va a tener que aprender un instrumento nuevo, entonces. Ahí está. Claro. Te va a encantar, ¿ah? Tiene un color de sonido muy, muy lindo. No hay, por qué no lo sé. No hay. 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 Gracias.